muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuarios FA muy bien amigos pues nada hoy vamos a mirar los los gambarios le vamos a hacer un mantenimiento le vamos a colocar esto que hemos pedido vale que nos ha llegado un unboxing también a la vez que vamos a hablar un poco de los gambarios estamos haciendo un cambio de agua le vamos a hacer un cambio de agua a los tres vale a éste le vamos a cambiar voy a quitar la chancla que voy a aparecer de acuarios HD le voy a cambiar dos litritos a éste a éste uno y a éste un par de ellos también así que éste ya está acabando vale no voy a sifonar yo sifono una semana si una semana no y sifono divido el acuario en tres partes y primero sifono esta parte después sifono la parte media y después sifono la parte de atrás intercalando bueno esto ya está bien ahí correcto y bueno por qué hago esto bueno pues porque en la arenilla se cría un biofilm que es donde las gambitas se ponen a a pastar como estáis viendo se llevan ahí todo el día hay tiki 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 como podéis ver vale entonces yo no les quiero quitar ese alimento bueno ya que estamos aquí mira este es el acuario de la blue velvet vale están saliendo cosas muy curiosas hay por ahí una que hay varias que tienen los ojos blanco vamos a intentar sacar algo así parecido porque es divertido porque es diferente no a ver si os pongo una foto si la encuentro porque es difícil ahora de encontrarla por aquí y más que son negra y como esté en el filtro acabamos bueno aquí tenemos las cristal black vale tenemos varias ahogadas si puedo también voy a poner una foto que hice me están robando mudan no veo pero puede porque se la coman hoy uno llega a verla pues que no mudan pero así que he visto varias ya ahogadas vale como voy están perfectas no tenemos ninguna baja este acuario va fenomenal parámetros perfectos todo perfecto ya la veis son muy activa comen muy bien y bueno pues ahí está pasamos a la red cherry tenemos gran cantidad de red cherry vale como podéis ver en imágenes por la hoja por el musguito por aquí vale hemos sufrido gracias a dios una explosión de crías vale pasa que ahora están por ahí a ver si luego les echo de comer y lo vemos con pero ya veis en el filtro por las hojas por el sustrato hay varias vale va muy 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 bien iba muy lento pero ya va muy bien como podéis ver tenemos también un plano orbigigante como un dedo ahí está el campeón no lo corre tampoco bueno el unboxing o papapapa nada un boxing rápido son unos filtros vale tengo estos filtros que los hice con el material filtrante que me venía y ahora pues voy a pillarme esto que la verdad que me los he comprado más que nada por el precio ya os paso el link quien le interese mira son 1 2 3 4 y 5 5 prefiltros vale tienen buena pinta los cinco me han salido por dos pavos en bien incluido sea es que ridículo entonces lo vi y piqué a ver entonces eso es lo que vamos a hacer hoy vamos a limpiar a los cristales que los cristales yo los limpio con esta tarjetita vale tal que así pin 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 limpio solo lo que son los frontales los laterales y los traseros no vale dejo el biofil o dejo el punto verde o lo que tenga lo dejo porque también es alimento para las gambitas entonces una vez que hagamos los cambios tal y cual vamos a cogerlo ya tengo los filtros apagados vamos a coger los perfil todos antiguos los vamos a tirar y los vamos a reemplazar por estos nuevos pues nada seguimos bueno pues esto está ya casi casi le hemos hecho un cambio de casi un 50% a las caridinas estamos haciendo el cambio de agua no se lo voy a hacer agoteo porque es el mismo agua en caso de variarle el agua si se haría agoteo pero bueno vamos a dárselo a chorrito fino vale con este sistema como veis como siempre sistema ingeniería máxima ya hemos colocado hemos retirado los antiguos prefiltros y hemos colocado los nuevos vienen un poco vienen un poco digamos más el bujerito más grande pero bueno hemos puesto una presilla como ésta le hemos apretado y se la hemos quitado bueno pues ya queda así de esta forma los prefiltros estos de espojado me le gusta mucho a las camichuelas así que nada ahí ya están puestos y ya iré llenándose porque tengo ahora mismo los motores apagados porque como tenemos crías vamos a utilizar este producto vale baby bro que es un polvito a ver si se ve bien ahí es un polvito para las crías entonces lo vamos a echar con esta cucharadita que viene voy a coger media por ahí tampoco quiero abusar mucho vale y la vamos a echar por ejemplo en este vale entonces claro si tengo el filtro puesto se la chuparía el filtro esto lo que tiene que hacer es caer y los polvitos pues se lo van comiendo las pequeñinas que son las que más difíciles los tienen a la hora de alimentarse este poquito para recher vale porque de momento a éstas no se las vamos a echar así que vamos a encenderle el filtro ya porque que ha pasado aquí con el gote porque todavía no han criado entonces no le vamos a echar el cordillo este así que vamos a esperar un poquito que se baje la comida y ahora sí pues bien ya hemos hecho nuestro trabajo ya hemos rellenado la las baterías los acuarios la funda hemos echado un poco de comer por ahí por aquí ya os digo éstas tienen tienen un hambre voraz y por aquí está todavía no vaya el parkinson que tengo en la mano perdonadme bueno pues nada un simple vídeo vale para enseñaros los pre filtros que hemos pedido que está muy bien de precio mirar ahí y ahí ya están puestos en las tres baterías y bueno pues nada todas las semanitas hacemos esto y da su fruto la verdad es que da su fruto si estamos encima de las gambitas pues su fruto los da vale así que nada amigos me voy a despedir más ya porque no tengo más nada que decir si os ha gustado darle like si queréis compartir y compartir suscribirse si es la primera vez que estáis aquí y os apetece a mí me ponéis muy contento aunque ya os digo yo los números me da igual yo para mí lo importante son las personas y hago los vídeos para ayudar porque me divierto y porque me lo paso pipa así que nada amigos se despide vuestro amigo Juan desde Sevilla desde esta vuestra casa Acuarios FA y nada hasta el siguiente vídeo un saludo chao y